Andalucía mantiene la mayoría de medidas vigentes para evitar una cuarta ola. Andalucía, tal y como les contamos, mantiene vigente el cierre perimetral de la autonomía, el cierre perimetral de provincias y el toque de queda se mantiene entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En cuanto a horarios y desarrollo de actividades en municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 3 o nivel de alerta 4 grado 1, como hasta ahora, Andalucía va a mantener la mayoría de las medidas preventivas e higiénicos sanitarias actualmente vigentes en la comunidad con el objetivo de evitar una posible cuarta ola de la pandemia por COVID-19. Esta decisión fue tomada el pasado miércoles 3 de marzo en el Palacio de Santelmo tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Aunque la situación epidemiológica y de presión asistencial en la comunidad autónoma tiende a estabilizarse, el también conocido como Comité de Expertos ha propuesto el mantenimiento de estas medidas ya que los niveles continúan siendo altos, con registros similares a los de la primera ola del mes de marzo. En los últimos días, la incidencia acumulada a 7 y a 14 días refleja que la pandemia se encuentra en fase de MZ en Andalucía. No obstante, los niveles de presión asistencial se mantienen en UCI por encima del 20%. En cuanto a la incidencia de la cepa británica en Andalucía, el análisis de los equipos técnicos y las secuencias genéticas dictaminan que es la causante de un 60% de los positivos. Asimismo, los expertos han tenido en cuenta el porcentaje actual de inmunizados en Andalucía que se sitúa en el 2,7% debido a la reducida cantidad de dosis de vacunas recibidas hasta ahora. Teniendo en cuenta todos estos indicadores, tal y como les hemos contado, Andalucía mantiene vigente el cierre perimetral de la autonomía, el cierre perimetral de provincias y el toque de queda se mantiene entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y se mantienen las restricciones perimetrales de los municipios con más de 500 casos de incidencia acumulada a 14 días. Además, se aplicará el nivel de alerta 4 o grado 2 si un municipio supera una incidencia de 1.000 casos a 14 días como hasta ahora. En el caso de municipios con 1.500 o menos habitantes, no se aplicarían las restricciones en función de su incidencia, sino que se haría una evaluación de riesgos específica por parte del Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto. Finalmente, se permiten las reuniones de 6 personas, salvo en el interior de los locales de hostelería y restauración, donde la limitación se mantiene en 4 personas. En cuanto a horarios y desarrollo de actividades en municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 4 grado 2, se mantienen las medidas existentes así como en municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 3 o nivel de alerta 4 grado 1 como hasta ahora. En municipios incluidos en distritos sanitarios con nivel de alerta 2 o inferior, el horario de comercios, actividades y servicios, incluida la hostelería, se amplía hasta las 9 y media de la noche. La evaluación de los diferentes niveles que corresponden a los distritos o áreas sanitarias se determinó ayer jueves en los Comités Territoriales de Alto Impacto de Salud Pública. Las nuevas actividades reguladas son el permiso para el desarrollo de actividad de bandas de música no profesionales en niveles de alerta 3 e inferiores con medidas preventivas específicas, así como el permiso para el desarrollo de los centros recre infantiles en nivel de alerta 2 o inferior con medidas preventivas específicas. Finalmente, se permitirá la actividad presencial en la universidad en nivel 2 o inferiores. Andalucía apuesta por una estrategia común para Semana Santa. Por otra parte, el consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre ha transmitido a la ministra de Sanidad Carolina Darias en la reunión del Consejo Interterritorial la decisión de Andalucía de solicitar una única estrategia entre todas las comunidades autónomas, de modo que se adopten criterios comunes en Semana Santa. Junto a esta solicitud, el consejero andaluz ha demandado incluir a los pacientes con patologías de alto riesgo en la vacunación ante el coronavirus, independientemente de la vacunación por grupos de edad, dada la especial sensibilidad de este sector de la población ante el COVID-19, como es el caso de pacientes tan asplantados, oncológicos, en tratamiento o inmunodeprimidos, entre otros. Por último, Andalucía ha vuelto a reclamar la administración de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años y menores de 65 años, de forma que no haya agravios comparativos en esta franja de edad. Se puede hacer una evaluación epidemiológica y de asistencia sanitaria y de ver los parámetros, parámetros en los cuales se ve bajada de la incidencia acumulada, tanto a 7 días como a 14 días. Una estabilización en las camas UCI y en las camas hospitalarias, lo cual hace que nos preocupe. Todo esto lleva a que hayamos sido muy prudentes a la hora de tomar medidas desescaladas para minimizar esa posible cuarta ola y, sobre todo, minimizar el que estemos en fase de meseta dentro de esta tercera ola. Se mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma andaluza, se mantiene el cierre perimetral de todas las provincias a nivel de la comunidad autónoma, se mantiene que en aquellos municipios por encima de 500 el cierre perimetral y aquellos municipios por encima de 1.000 el cierre de la actividad no esencial y se toma una serie de medidas para dar un poquito de aire a nuestras andaluces que tanto se lo merecen. Entre ellos que las reuniones pasan de 4 a 6 y incluida, por supuesto, la restauración en el exterior, no en el interior, que se sigue manteniendo en un nivel de 4. Aparte, en aquellos áreas y distritos sanitarios que, según los parámetros establecidos desde el punto de vista de salud pública, de epidemiología y de asistencia sanitaria, están en un nivel 2, que ahora, según el mapa colorimétrico, es un volumen muy alto de la comunidad autónoma andaluza, en todos ellos se permite cualquier tipo de actividad esencial, no esencial, incluida la restauración hasta las 21.30 horas de la noche, manteniendo el toque de queda desde las 22 horas.